Y por fin salió un nuevo capítulo de Sakura Clear Card, uno que quizás sea uno de los últimos, porque definitivamente acontecimientos importantes se están acercando. Los personajes empiezan a descubrir la verdad. Y en este vídeo vamos a analizar todo lo que pasó en el capítulo 56, y vamos a debatir teorías. Pero como siempre, vamos a empezar con un rápido repaso. Anteriormente vimos la cita doble de Sakura y Shaoran con Shuna y Akiho. Ambas parejitas coincidieron en el jardín botánico, en un encuentro muy extraño donde el mocoso no paraba de sonreír, Touya amenazó a Kaito, y nuevamente el poderoso mago paró el tiempo después de que Shaoran lo delatara. Sin embargo, Sakura, a gran velocidad, logra usar la magia de Shichu, rodeándose para que la magia del tiempo no la afecte. Los poderosos magos hablan un rato y Momo se sorprende por su poder. Usa transfer en un movimiento muy inteligente de Sakura, pero no es suficiente, ya que la magia del tiempo la hace moverse demasiado lento para poder actuar antes de que Kaito nuevamente retroceda el tiempo. Shuna cambia el destino y le propone a Akiho ir a ver a los pingüinos. Pero antes de que Sakura parta para la cita con Shaoran, su mente parece recordar algo de lo que pasó. Así que llama al mocoso y nuevamente usa a Shichu, rodeándose para bloquear todo tipo de magia y contarle que tiene recuerdos de enfrentarse a Kaito mientras estaba dentro de la carta. Hace un tiempo, Sakura le comentó a Shaoran que tenía una sensación rara, como que el tiempo había sido alterado, pero que era solo un presentimiento. Ahora está segura de que algo extraño pasa. Le dice que es algo difícil de creer, pero el mocoso le cree. Además, le dice que sabía que Kaito era un hechicero. Le cuenta que estaba silenciado por algún hechizo, pero que dentro de Shichu, la magia de Kaito no puede afectarlo. Kero y Spinell le dicen que Eriol les había dicho que el mayordomo era un mago superpoderoso, pero que decidieron no decirle a su ama por su bien. En sí, ellos sabían que Sakura estaba creando cartas con su inconsciente, y como aún no lo controlaba del todo, Eriol les recomendó que no le digan nada para no alterarla y que su poder no se vaya de control. Sakura tiene mucho poder. Sin embargo, aún es muy caótico. Diría que no lo controla en absoluto. Es por eso que Sakura entiende la decisión que tomaron. Aunque ahora que Sakura es más poderosa, podrían decirle que saben que Kaito robó un artefacto mágico y que es mega ultra poderoso. Digo, ya está. Es hora de dejar de tener secretos. ¿No les parece? Shaoran le dice que hay algo que no tiene sentido. Si ella recuerda enfrentarse en el jardín botánico con Kaito, ¿cómo puede ser eso posible si ni siquiera fueron hacia allá? Shaoran le dice que llegó a la casa de Sakura a las 9 y 30, y pasó muy poco tiempo como para que hayan ido hasta el jardín botánico, y ese recuerdo haya sido alterado. Con esta pista descubren que Kaito tiene poderes para manipular el tiempo. Lo importante es que vemos a Momo viendo como los niños se dan cuenta de todos los planes de Yuna. A ella no le afectan los trucos mágicos, está más allá. Cuestión que, como si estuviera relatando la historia para nosotros, nos dice que a partir de ahora la magia del tiempo ya no le servirá. Una vez que se descubrió el truco, ya no hará efecto. Cada vez que detenga el tiempo, éste volverá a moverse. Hasta el final de la historia. Se acabaron los truquitos. Nuestros protagonistas siguen haciéndose preguntas y se les viene a la cabeza a Akiho. Se preguntan en primer lugar si ella sabrá que Kaito tiene magia. Shaoran dice que no cree que lo sepa, ya que no detectó ningún tipo de poder en ella. Sin embargo, Sakura, que sigue afiladísima, dice que tiene una corazonada nuevamente. Y asegura que puede sentir que hay algo dentro de Akiho. ¿En serio? ¿Y qué es? Sakura dice que no está segura y Kero piensa que, siendo que ella se está volviendo tan poderosa, es posible que sea algo que solo Sakura puede sentir. El mocoso le propone entonces hablar con Akiho. Después de todo, es su amiga. Pero ella le dice que, aunque no sabe las intenciones de Kaito, sabe que para Akiho él es algo muy especial. Sabe lo que se siente eso y no quiere invadirla. Prefiere esperar a que Akiho le cuente por su cuenta. Podemos ver lo que pasa en la mañana siguiente en la escuela. Ellas se encuentran en el aula antes de las clases. Y Sakura le dice a Akiho que la ve muy contenta. Akiho se sonroja. Claramente está feliz porque ella y Kaito tuvieron una cita el día anterior. Es así como le cuenta a Sakura que por fin logró cobrar valor para pedirle a Kaito de salir. Y Akiho se siente apenada por haberse vuelto el tema principal de la conversación. Pero Sakura le dice que no debe sentirse así. Y le asegura que ella está ahí para escuchar todo lo que Akiho tenga para decir. Sakura genuinamente se interesa por lo que le cuenta Akiho. Queriendo que no se avergüence por acaparar la conversación. Ya que quizás sea la primera vez que Akiho puede contarle cosas a alguien. La primera vez que tiene una amiga. Mientras que todos los demás personajes están analizando cómo combatir contra Kaito, tratando de acumular poder y descifrando quién hace los hechizos. Sakura está preocupada genuinamente por Akiho. No le interesa pelear ni saber quién está haciendo todo esto. No quiere alterar la relación de su amiga con su persona especial. No quiere ser quien arruine eso. Dejándole a Akiho ir a su tiempo. Al mismo tiempo que los niños están en la escuela, los guardianes se juntan para decidir qué hacer. Kero les dice que todos aceptaron el plan de Sakura porque ya fue suficiente con decidir por ella. Rui se sorprende de ellos, pero sobre todo de la gran madurez que tiene Shaoran. Ya que recuerda que cuando lo conoció era un niño rico o malhumorado. Y la cara de Shue y Kero es épica. Kero está así porque obviamente sigue teniendo rivalidad con el mocoso. ¿Qué es esta cosa? No es una cosa, es Kero. No, es mocoso, 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 mocoso. ¿A quién le dices mocoso? Y Shue se pone así al pensar en la madurez de los niños. Se siente apenado de que tengan que madurar a la fuerza, teniendo responsabilidades tan grandes a sus espaldas. Pero lo importante es que sea como sea, son fieles a Sakura y van a respetar las decisiones de su ama. Mientras tanto, en la escuela, Yamazaki toca la canción que compuso para la obra. Naoko está súper feliz de que su proyecto esté tomando forma. Tomoyo dice que la melodía es misteriosa y a la vez da aires de tristeza. Aunque por lo que entendemos, será solo la música de fondo mientras avanza la obra. Ahora falta que escuchen la canción de Tomoyo. Ella todavía no tiene la letra, pero decide improvisar. Sakura y Akiho están ahí, súper tiernas, escuchando. Dejándose llevar por la canción y Naoko las interrumpe para hacerles una pregunta muy importante. Quiere saber si están dispuestas a interpretar los roles principales de la obra. Quiere que ellas sean las dos Alicias. El guión está casi terminado y Naoko les cuenta que se trata de una niña llamada Alicia que se pierde en un mundo de sueños. Mientras que otra niña, que también se llama Alicia, no puede encontrar el camino de regreso al mundo del que vino. Podemos ver a esa segunda Alicia en una escalera que se destruye, rodeada de cristales rotos. Y así termina el capítulo 56. La historia está avanzando. Sakura sabe que Kaito tiene magia. Todos empiezan a decir poco a poco lo que saben. Empiezan por fin a trabajar en equipo y deducen que Kaito sabe controlar el tiempo. Pero indudablemente lo mejor del capítulo es que por fin pudimos ver a Tomoyo. Y encima improvisando como la mejor. Nos molestó un poco que no aprovecharan que la magia de Kaito no puede entrar dentro de Siege para ver si podía pasar algo si se tocaban. Digo, darse las manos o algo así. Y solamente para poder chequear que entonces lo que les impide tocarse no es magia de Kaito. Asumimos que sus guardianes y ya Oran le contaron toda la información de Kaito que les dijo Eriol. Ya saben, que robó un artefacto mágico y que lo están buscando. Anteriormente, ellos acordaron no decirle nada a Sakura porque no podía dominar bien sus poderes y no querían que la preocupación afecte sus pensamientos del subconsciente y le termine trayendo más problemas. No se lo contemos a Sakura. ¿Y qué hay del mago? Claro, es que a Sakura todavía no la hizo nada. No sé si sería buena idea advertirla. Y encima Sakura y Akiho se llevan re bien. Pero ahora eso ya está. Ah, Sakura ya está preocupada, así que pueden darle toda esa información. Es hora de que dejen de tener secretos y realmente se unan y trabajen en equipo. Además, Sakura sí les dice todo lo que ve y siente. Como por ejemplo cuando les revela que siente algo dentro de Akiho. Nosotros sabemos que tiene varios seres misteriosos dentro que están esperando el momento para absorber magia. Da un poco de miedo esa imagen de Kaito rompiéndose. Y es que todo parece apuntar a que todas sus hazañas van a terminar en un gran sacrificio. Esperamos que no sea muy tarde para que él también pueda salvarse. Sin embargo, a pesar de todo, Sakura no quiere interferir entre ellos. Si analizamos esto desde la perspectiva de Sakura, cuando se trata de una persona muy querida para alguien, acelerar los tiempos puede ser perjudicial. Recordemos que ella estaba enamorada de Yukito mientras Yaoran estaba enamorado de ella. Si, por dar un ejemplo, Tomoyo, quien sabía la situación de ambos, se hubiera entrometido, esto habría afectado el destino de ambos. Esto habría alterado la historia, ya que Sakura aún no había podido pasar por el proceso de aceptar que Yukito ama a su hermano y no a ella. Es por eso que le parece tan importante no alterar los tiempos entre Akiho y Kaito. ¿Qué hubiera pasado si Yaoran se hubiese declarado a Sakura antes de tiempo? Probablemente la historia no hubiese terminado de la misma manera. ¿Saben qué personaje intentaba forzar las cosas todo el tiempo? Sí, Meilin. Estaré rezando bajo el cielo de Hong Kong para que te decidas y te le declares. Pero no importa, porque acá no existe en tu cara, Meilin. No existís. ¿Y saben qué no existió tampoco? La cita de Sakura y Yaoran. Al final, ¿cómo terminó el día? ¿Yaoran se comió toda la comida que hizo Sakura? Porque recuerden que se levantó recontra temprano para cocinar un montón de cosas. Díganme que por lo menos almorzaron juntos. Nos parece bastante obvio que tanto Sakura como Akiho van a aceptar actuar en la obra. Pero el verdadero misterio es ¿qué Alicia será cada una? Por un lado, la primera Alicia que está perdida en sus sueños está en un escenario que nos recuerda un poco a los sueños de Sakura. Un lugar oscuro donde apenas se refleja su sombra. Mientras que la otra Alicia está en una escalera que poco a poco se derrumba. En un lugar lleno de cristales. Incluso parecería que está parada en un camino sin salida. Si tengo que apostar, con las pocas pistas que tenemos, siento que la primera Alicia es Sakura. Quien entra al mundo de los sueños por error y queda atrapada. Porque de hecho hemos visto escenas similares en los sueños de Sakura. Además de que esta fue una de las pistas que nos dio Momo. En donde Sakura recorre Tomoeda pero en una versión en la que ella nunca existió. No, creemos que en la obra entonces Sakura, al entrar, se encontrará con la segunda Alicia, la de las escaleras. Obviamente representada por Akiho, quien está atrapada desde que se volvió un objeto mágico. Siendo entonces que al encontrarse, juntas verán la forma de escapar. Anteriormente Naoko nos dijo que una Alicia guiada por una canción irá hacia otro mundo. Así que posiblemente el momento llegue cuando la obra se estrene. Con Yamazaki tocando el piano y la mismísima Tomoyo cantando. Quienes ven en pantalla son los miembros del canal que nos apoyan todos los meses. De verdad, muchas gracias. Agradecemos también a toda la comunidad rayística de por sí. Son súper fieles y siempre esperan nuestros videos. Ustedes saben que estos videos, tanto como los de Sakura, como los de la Raqueta de Oro o incluso los de Nana. Nos demoran mucho tiempo porque queremos editar con animaciones. Ir releyendo todo el manga de vuelta para ver si no se nos escapa algún detalle. Y ustedes siempre valoran todo ese esfuerzo. Así que vale la pena. De verdad, son la mejor comunidad. Ahora sí, nos despedimos para seguir editando sin parar. Porque lamentablemente no manejamos la magia del tiempo. Y de todos modos, como dijo Momo, la magia de Kaito ya no va a afectar a Sakura. Así que el próximo encuentro entre ellos va a ser el definitivo. ¡Hasta el próximo video! ¿Qué es esta cosa? No es una cosa, es que... ¿A quién le dices mocozo? Y encima Sakura y Akiho se llevan re bien. ¡Gracias por ver!